Nosotros entendemos que si no hay nada que ocultar, el consejero no debería tener ningún tipo de inconveniente. Además, lo que no sabemos es cómo no se han anticipado. Lo lógico y lo razonable no es defender a capa y espada una situación que no está clara, sino lo lógico, si no hubiera ningún tipo de implicación política, es analizar qué es lo que está ocurriendo, plantear una auditoría externa, ver qué es lo que está ocurriendo allí y, si realmente está ocurriendo, tomar las medidas oportunas. Probablemente, políticamente, se le están marcando unos objetivos que son unos objetivos económicos, que creemos que también es importante, que haya una eficiencia en la gestión de los recursos públicos, pero que se está sacrificando la buena praxis, la ética profesional, con tal de conseguir esos objetivos que se están marcando desde el Servicio Andaluz.